Hoy toca salir de negro en la blindada Los rines son cromados y dan vueltas como los dadas Si no para la tomba, no pasa nada La heavy se pone creativa cuando narra Solo chivas, solo muñecas de la discoteca Nos vieron pasar y se ponen coquetas Tu apuesta pa' la plata, puta chorra y pepa Chistamos y no sé nada, entra en la camioneta Loiter se le tiene, pa' aprender ver se le tiene Tienes amigas tú y me quieres, en el parco yo en los decenas Si estás volada, tranquila, bebé, aquí no pasa nada Normal, está muy bien de nosotros y esta noche de tu combo Más tú eres la principal, ey Socio, no mire pa' acá que lo ponemos a sobrar Desde esta sala no se ve, mañana la chima es bikini Iba a andarse de G5, uy, el insta de la del viecalo Porque ella se tira fotos worldwide Ey, sin hablar, mami calladito pa' volver a melar Desde Miami, el pen a la vista del mar, uy Chima de pistas que me hizo sky, oh Solo chivas, solo muñecas de la discoteca, ey Nos vieron pasar y se ponen coquetas Tu acuesta pa' la plata, puta chorra y pepa Chingamos y no sé na', entre la camioneta Termas de posturas Que haga forecasta, te manda más Perdona, perdona, por la tierra Sí, ya seで, mañana la chima es Orchestra Si te converted, te manda más ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!